El FAN surge como un espacio donde los niños tengan la oportunidad de pensar su ciudad, reflexionar sobre su ciudad y actuar sobre su ciudad y los padres tengan la conciencia de que eso es viable y es posible y que además el niño tiene una particular visión del mundo, una particular manera de pensar que es distinta y que es complementaria a la del adulto y que en ese sentido ciudadanos distintos pueden crear una comunidad mucho más enriquecida. Los cuentos que vamos a escoger no son cuentos exclusivamente para niños, son cuentos familiares, para que el niño luego pueda conversar de lo que ha escuchado con sus papis, ojalá haya muchos abuelos, ojalá tengamos toda la familia, porque de eso se trata, de despertar un tema y lograr que puedan conversarlo, puedan entenderlo mejor juntos. Mi trabajo para el FAN va a consistir en el desarrollo del taller de superhéroes para niños. Es un taller que consiste en que cada niño o niña desarrolla su propio personaje, su superhéroe, a partir de las cualidades que él considera que tiene, el gusto a un animal, el color, el deporte que le gusta hacer, las cosas que le gusta jugar, lo que no le gusta, lo que le gusta comer, lo que no le gusta. Me parece importante que los chicos puedan tener un acercamiento con el arte, porque es una parte fundamental para poder conocernos, sensibilizarnos. en lo nuestro que es el teatro, es importantísimo porque aprenden a trabajar en equipo, aprenden la confianza, entonces me parece maravilloso que se dé este festival de arte. Bueno, se inició todo este tema del show con los chicos hace ya como cuatro años, con la curiosidad de saber qué pasaría si es que convocamos a papás y hijos un domingo en la tarde, que era una cosa rara, pasaba un concierto de rock como se da normalmente en las noches, en cualquier tipo de escenario. Los niños pues tienen la inocencia de la vida en el alma, son honestos en sus maneras de expresarse y cuando uno incentiva ese lado artístico del niño puede resultar en cosas maravillosas. Pueden venir al distrito no solamente a comprar o a comer, sino también hay otras cosas que pueden pasar en el distrito y me parece súper importante también que aprendan un poco de la historia del distrito y eso es un poquito lo que vamos a hacer en el taller también, porque es bueno saber un poquito de dónde vienen las cosas, no solamente pasear, sino bueno, ¿y por qué este edificio está acá? ¿y cómo empezó este parque? Este proyecto, el FAN que está organizando la Municipalidad de Miraflores, parte de una premisa muy poderosa, que es una imagen de un niño ciudadano que participa activamente de las decisiones de su comunidad, que se hace responsable, que tiene una opinión. Creo que ese punto de partida es muy bueno porque nos permite incluir a los niños en las decisiones que se tomen y si es a través del arte, creo que es mucho, mucho mejor. Los invitamos este viernes, sábado y domingo a participar de todas las actividades que está organizando el FAN en el Parque Reducto y en el Centro Cultural Ricardo Palma. No se la pierdan.